Desde hoy a las 7 de la noche comienza el sexto Maratón Nacional de Realización y Exhibición Audiovisual Imaginatón. Interrumpimos nuestra programación musical para traerles una noticia de última hora. Este concurso pone a prueba los conocimientos y la creatividad de los realizadores audiovisuales. En esta oportunidad Imaginatón se realiza dentro del marco de la Semana del Cine Colombiano. Para solicitar información sobre cómo participar, ingrese ya a www.imaginatón.ldd.co y ponga a volar su imaginación.